No se llevan nada bien, ni él ni el toro, pero vamos a ver, pero tú y yo lo habíamos quedado, pero si no forre... ¡Ey, toro! Pero si vas de rojo, torea. Ale, ¿qué vas? ¡Ole! ¿Cómo te gusta? ¡Ole! ¡Ole, toro! ¡Ole! ¿Qué te ha pasado, Tiri City? ¿Te has fet un forán? ¡Ahora! Pero ese no lo tenemos todos, Tiri City. ¡Más grande! Pues haber estado aquí a la hora. ¿Le ayudáis a mi marido a localizar dónde está eso? Cuando encontréis lo que os han dado, tenéis que decir, Tiri City, Tiri City, que no he visto. Y nos tenéis que decir dónde está, ¿vale? Bueno, pues en la ruta de Descubre Alcoy de la mano del Tiri City, es la misma ruta que se suele hacer casi todos los sábados, solo que es mucho más dirigida a niños, los contenidos son más escuetos, mucho más divertidos, y se explica también y se hace hincapié en nadar alcoyá. En la Navidad alcoyana se explica todos los días cómo se hace la historia, la cabalgata, y luego ponemos un poco de todo alcoy, pues igual, del arte contemporáneo, como desde la plaza de Calatrava, pasamos viendo el arte modernista, entramos al conservatorio, arte medieval, visitamos las murallas, visitamos las torres, acabamos aquí en La Glorieta, después de haber visto, pues eso, de todo, hasta las fábricas, entrando en todas partes, en el conservatorio y todo. Las rutas estas ya se llevan haciendo bastantes años, siempre tienen una acogida brutal por parte de niños y de gente, hay gente de todo, incluso vienen gente de Alcoy, de Elche viene mucha gente, de Alicante, de Valencia, hoy hemos tenido de Córdoba, de Zaragoza, de Teruel, mucha gente, pues que eso, que llamados por la Navidad alcoyana, vienen a conocernos un poquito, van a ver también el Belén del Tiri City, y muchos que dicen que es que ellos vienen aquí a Alcoy porque los reyes de verdad es que están aquí en Alcoy y tienen que venir a ver la cabalgata aquí. Esta ruta se hace todos los sábados de diciembre por la mañana, empezamos a las 11 desde la Turis Info, quien quiera se puede apuntar a través de internet, y bueno, suelen ser grupos de hasta 50 personas porque queremos dar unas visitas de calidad y donde se pueda ver y se pueda escuchar todo bien, entonces tenemos hasta 50 personas, quien se quede fuera ya tendrá que esperarse al año que viene a apuntarse. Bueno, totalmente, porque en medio de la ruta metemos juegos, corremos, jugamos a toro en los jardines del conservatorio, tenemos unas tarjetas didácticas que tienen que ir buscando durante la visita y hay muchas sorpresas y se ríen muchísimo y aparte aprenden mucho, tanto niños como mayores.